Lina nota, nos quedamos, la verdad que buena onda, a mí me gusta cerrar la semana, el día así, que sin problemas, sin discusiones, con la nota de los palmeras. Cerrar habría que cerrar esa radio. ¿Camino? ¿Quién es Camino? Hola. Avelino, Avelino, venimos. Ay, ¿por qué? Avelino. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo se va, Osvalde? Hola. Hablaba Aveline. ¿Por qué hace...? Porque esa necesidad de mancillar el idioma castellano. ¿Pero de qué habla, Avelino? Porque... El Quijote se está flagelando. Las nalgas con una varilla de sauce. ¿Qué es eso de les amigues? Les amigues, bueno, es un modo de incluir... ¿Y usted cuando utiliza el unfargo, qué...? Lo importante es que haya amistad, entonces. Lo importante es que haya amistad, primero. No, porque si usted dice amigues y son amigos o amigas, yo quiero decir aiga y digo aiga. No, no corresponde porque... Porque el idioma es libre, según. No es el idioma... No, a ver... Los verdes aborteros. Escúcheme, Avelino, le pido encarecidamente, cuide los modos, porque usted se desborda y empieza a decir cosas que no corresponden. Se expone solo, se expone solo. Estoy cuidando los modos. Ah, está cuidando los modos. Está cuidando... Sí, porque tengo otras cosas para decir. Así que amigues. Bueno, amigues. Es un modo nuevo, novedoso, que está, digamos, inclusivo. Ahí Martín le puso. Ahí Martín le puso. Don Avelino, uno de nuestros amigues de Rec. Bueno, está bien, está bien, él es libre de opinar lo que quiera. ¿Qué dice Avelino? ¿Usted sigue de viaje o ya volvió a su casa? No, no, estamos, llegamos acá, estamos en Pucacruz. ¿Está en Santa Cruz? Sí, tuvimos algunos inconvenientes, pero... ¿Qué inconveniente? El Comando Libertario de Carvarela ha arribado a la zona de conflicto. Discúlpeme, ¿cómo está el verdulero? Frío, frío, hace un frío acá. No, o sea, sí, pero ¿cómo está el verdulero? Se ve que el frío lo tienen porque dice que conserva mejor el dinero, el frío. No está el dinero, a ver. Porque acá probablemente en una época de la historia de la humanidad haya hecho calor, pero estos pusieron todo el frío porque tienen los termosellados, se conservan mejor enterrados acá en el frío. Avelino, discúlpeme, ¿puedo preguntarle algo antes de que usted arranque con el tema de lo que fue a buscar o lo que está haciendo en Santa Cruz? ¿Cómo está el verdulero? Bueno, vos te estás confundiendo porque el verdulero no es el que estaba conmigo, conmigo está Rubén, que es el que era sargento del ejército, perdón, Cabo, ya no sé, Cabo. ¿No era el verdulero? No, no, ese es Cosme. Ah, Cosme. Cosme estaba en la otra. El que se fue el otro día que nadó y ese. En la columna, nosotros somos la columna de Ariolo Pérfido, él es la columna de la columna Babi y Chico Par. Bien. Claro. Bueno, y te decía que fue falsa al alma lo del Rubén. Bien, bien, me alegro porque estábamos preocupados. Sí, lo que subí, viste que yo ese día tiré de la soga. Sí. Y lo que subimos con la tercita era una media foca masticada. ¡No! Sí, el Rubén se salvó. Y la foca... La foca, la foca no, la foca... Pobrecí, pobrecí. Bueno, casualmente hoy inauguramos un micro de ecología. La foca que no hicimos, la foca a la parrilla que comimos, espectacular. ¿Cómo la foca a la parrilla? Tienes que hacerla muy despacito porque tiene mucha grasa. Claro, claro, tiene mucha grasa. Son 72 horas en la parrilla para que den la febrilla. ¿72 horas? Pero en realidad... Te digo que te da un hambre en el mientras tanto que es insoportable. Me imagino. Escúcheme, ¿y qué hacen esas tardes? ¿En qué ciudad están? Bueno, dejame que te cuente primero el Rubén. Estoy acá en... ¿Cómo se llama? En Cacafate. Bueno, decía cómo es la evolución humana, ¿no? Y cómo en situaciones límites es como que sale lo mejor del ser humano. Lo mejor de nosotros. Bueno, en este caso lo peor porque Rubén se salvó porque cuando vio que venía de frente el tiburón, es como decirlo, sintió lo más profundo de su ser, que había una fuerza interior que pedía a gritos ser liberada. ¿Sí? Y liberó nomás. Le aflojó el efínter y una mancha extraña, así, de una consistencia medio rara. No, no, no. Como un calamar. Qué desagradable. Claro, el mar marrón, creo. Pero me da un poco de asco lo que está contando. A ver, y no hace falta. A ver, al tiburón le pasó lo mismo porque es un animal que tiene altamente desarrollado el olfato y pegó la vuelta. Tampoco tan desarrollado tenés que tener olfato porque la baranda que había se sentía a los... Por favor, me da un poco de nada. O sea, hay una dama, además acá. La estrategia del calamar, la estrategia del calamar, que tira la tinta... Por supuesto. Y fíjate vos lo que son las casualidades, Rubén es de Platense. Ahí está, ¿ves? Bueno, y bueno, nos intentó rescatar un buque uruguayo. Bien. Y yo pedí asilo político, me dijeron que tenés que hablar con la calle Pou. Ajá. Que no sé dónde queda, además no tiene número, la calle Pou. No, la calle Pou, ¿cuánto? Yo sé que es chiquito Uruguay, pero pónganle número a la casa. Ustedes dirían, anda a la calle Pou. Luis. Que es de Aldo Pedro Pou. No, es Luis la calle Pou, es el presidente de Uruguay, es doble apellido, la calle Pou. Ay, con más razón me voy, yo me quiero llevar a mi casa, o sea, ¿cómo se hace para llevar todo allá? ¿Cómo se hace para llevar todo dónde? ¿A Uruguay? A Uruguay, yo que me quiero ir a vivir a Uruguay. Tiene que sacar turnos si quiere irse del país. Primero y segundo. Porque acá es muy perverso, ¿vos viste lo que está pasando con esto de la cuarentena ahora? ¿Qué está pasando con el tema de la cuarentena ahora? ¿Qué pasa? El rigor de la cuarentena, ¿quién lo sufre? ¿Cómo quién lo sufre? La gente que vive en el centro, que vos salís y da una vuelta y te dicen, ¿a dónde usted qué hay, no sabe qué hay coronavirus? Sí. Y en los barrios populares, en los barrios peronistas no se cumple la cuarentena. Pero eso no es cierto. Nos tienen encerrados en el centro y en la periferia disfrutan de nuestro dinero. Pero no es cierto, es. Con el dinero de nuestros impuestos están todo el día metacumbia y porrón. Ah, pero no caiga en ese lugar. Ahora falta decir que no trabajan porque no quieren. ¿Le falta decir eso? No, 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 recién te enteras. ¿Qué? Te despertaste, te sonó el despertador de la libertad y te das cuenta vos lo que no están haciendo hace setenta años en este país. ¿Cómo hace? A ver, Averín, hay una enfermedad, se llama coronavirus, la gente está aislada. ¿Viste lo que pasó, por ejemplo, con Delía, que le agarró lo que era coronavirus? ¿Se vivió? ¿Se recuperó? Sí, ¿dónde? En el Otamendi. En el Otamendi. Bueno, pero bueno. Le van todos los cucas. Y bueno, pero... Seguramente por eso el pariente juega en la selección. Pero claro, el señor prefiere vivir en Inglaterra. Juega desde la época de Cabela. Pero escúcheme, Otamendi no tiene nada que ver con... ¿Por qué no viene a jugar a la matanza Otamendi si es tan quinerita que los atiende a todos en el sanatorio del abuelo? ¿Eh? ¿Por qué no viene? Fue el Otamendi de la selección. Y el técnico también. El técnico que pusieron ahora es a propósito, lo pusieron a ese técnico. Escaloni. Escaloni. ¿Por qué le das cuenta la perversión de esta gente? Escaloni. Escaloni. Yo creo que tienen una obsesión. No, si le encuentran... Es una obsesión. Me pasó... Pero letras K por todos lados. Pero, ¿sabés qué? Me recuerda... Nazis comunistas. Son unos nazis comunistas. ¿Cómo nazis comunistas? ¿No? A ver, yo escuché hablar del progresismo fascista. Pero ahí al nazi comunismo no lo conocemos. Escaloni comunistas. Porque estaba con los nazis y ahora salió con los comunistas. Pero, ¿cómo van a ser nazis comunistas? Eso es una contradicción. A mí me parece que... Fíjate, fíjate cómo nos quieren exterminar. Porque ahora la responsabilidad de la cuarentena recae en el ciudadano. ¿Y diciembre? Han decretado el exterminio de la Argentina. Pero... Fíjate con los últimos cinco o seis presidentes que tuvimos. ¿Qué responsabilidad civil podemos tener nosotros? Pero escúcheme, ¿no? A ver, Juan. Nos están mandando al muere. ¿Por qué cuando... Digamos, ¿por qué reclama usted por las libertades para hacer lo que quiera y que le dejen hacer lo que...? Y ahora cuando le dicen, ustedes son responsables para hacer lo que quieran, cuídense, se enoja también. Claro, porque vos te comés todas las galletitas. El gobierno ahora abandona a los ciudadanos a su suerte. ¡Ah, ahora los abandona! ¡Ah, vale! Eso lo hacemos nosotros los liberales. Se los quieren hasta apropiar de nuestras banderas. Vos te das cuenta, esta perversión. Pero... Se supone que ellos son peronchos estatistas. ¡Qué perversión! Yo te digo, Maquiavelo al lado de esto es piñón fijo. Pero no, pero por favor. Me está confundido. Por favor. Senadores de las libertades individuales como hicieron... Con el pobre Fernando Iglesias que retitó esa cosa que es el del... Pero fue una barbaridad lo que hizo Fernando Iglesias. Retuiteó un tuit de una persona que tenía un arma, una itaca y decía basta de cacerolazo. ¿Usted le parece que eso es democrático? Es una opinión, es una opinión democrática. Pero ¿cómo va a ser una opinión amenazada con una itaca? ¿De qué habla? Claro, vos ahora vas a venir a decir qué es lo que se puede opinar y qué no se puede opinar. ¿En dónde estamos? En la China de Mao. Pero... A ver, y no... Yo no lo puedo creer. No, pero usted... Si estábamos bien, ¿qué carajo nos pasó? ¿Cuándo estábamos bien? ¿Qué bien estábamos bien? Escuchando en su tumba cuando ve que la barbarie ha ganado nuevamente las calles en Argentina. Perdón, Domingo Mautino. Escucheme, Avelino. ¿Qué hace en Santa Cruz? ¿Me puede explicar qué hace en Calafate? Bueno, le decía que arribamos acá a la zona de confinio. Vamos, se venimos a... A nivelar la posta. ¿Qué posta? Hemos encontrado gente que nos apoya en nuestra presencia de libertad y acá en el Cacafate. No es Cacafate, es el Calafate. Sí, es Cacafate porque son todos cucas cacar. Incluso algunos políticos nos ayudaron. Tengo un amigo ahí, si quiere. Tengo un amigo de verdad, ¿eh? Si usted tiene un amigo ahí, yo te iba a decir que vaya. Sí, bueno, no, es que una vez que confirmo vos sos un cuca en cubierta. ¿Pero cómo un cuca en cubierta? Yo soy un cuca. Si tenés un amigo ahí, sos ultrakinnerista. No, soy ultrakinnerista. Esa sí. Tengo un amigo. Eso sí, yo estaba escuchando. Si vos tenés un amigo que vive ahí, es porque sos kinderista. ¿Pero cómo vos? Pero dejo bien claro hoy, Jorgito. Pero mi amigo vive ahí antes de que... Cuando, por ejemplo, por el claro, lo quieren relacionar. Después decían, la Autopista del Sol tiene alguna vinculación con los grupos Macri. Bueno, puede ser. Pero si vos tenés un amigo en Cacafate, yo cuca. Con y cuca. Cosbaldo. A partir de ahora te voy a decir Cosbaldo. Pero escúcheme, Avelino, me está ofendiendo, porque me parece que me está poniendo en un lugar equivocado. Si algo precisamente no me caracterizó nunca es por ser kinderista. Vos sos un kinderista en cubierta. Pero no soy kinderista, escúcheme. ¿Qué haces? Te mandan para que ganes otra audiencia y después... Bien te lo dijeron, porque ¿por qué metés a Míguez? ¿Qué dijo la gente en general con a Míguez? No, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Se enojan porque hay gente que esto es retrógrada. Hay diversidad en las opiniones. Ay, vos, diversidad, dice el pibe ese. Ese pibe te va a ayudar por más camino, Osvaldo. Osvaldo. Diversidad. ¿Qué diversidad? Ah, no está bien la diversidad. No está... Está bien la diversidad, pero cada uno en su casa. O sea, en su casa y no que no joda a los demás. O diversificate dentro de tu casa y no me diversifique la vida a mí. Pero a qué... Que mi vida es bipolar. ¿A qué es? Hay positivo, negativo, blanco, negro, bueno o malo. Se nota que es bipolar. Así es el universo. Ah, así es que no... Digamos, varón y mujer. Dígalo, dígalo. Lo dijiste vos, yo no dije nada. Varón y mujer, diga que no existe otra cosa que varón y mujer, heterosexuales. Diga que lo... No, siempre, siempre hay cosas que confirman la regla, digamos. Siempre hay en el salto evolutivo hay errores de la evolución. Eso es imposible detenerlo. Pero parece el padre... Es parte del proceso humano. Parece el padre Chequy. Está hablando como el padre Chequy. Falta que diga que se curan y ya está. ¿Qué falta? ¿Qué diga? ¿Por qué seguimos pasándolo? Se puede corregir. Coincido con los padres Chequy. A veces se puede corregir. Ajá. De chiquito. Pero bueno, yo te decía que hay algunos políticos que nos ayudaron acá. ¿Quiénes? Mariana Zubik nos dio una lata de erbeja. Imaginé. Le dio una lata de erbeja. Miré qué generosa Mariana Zubik. Le dio una lata de... La más gana es que cuando se enteró Eduardo Costa nos sacó la mierda la lata porque dice que era del supermercado de él y le corresponde la división de bienes a él. ¿Y Eduardo Costa por qué no quiso colaborar? Porque no... No sé, Eduardo Costa no sé. Porque no dijo que somos muy tibios. Ah, Costa dijo que ustedes son tibios. Sí, sí. Mariana Zubik me dijo a ver si se apretan un poco la salida. ¿Dónde están parando, Berino? Me preocupa su salud, me preocupa la salud de... ¿Cuántos...? Ahora estamos en una carpita y glú acá en el patio de La Mariana. ¿Una carpa y glú con el frío? ¿Qué hace? ¿Cuánto hace allá? ¿Debe ser como 10 grados bajo cero? ¿Qué hace? No, no, no está agradable. Debe ser unos 4 grados. ¿Bajo cero? No, no, no. Me parece que es sobre cero. A ver, pará. Escercita, mové la rodilla. Ay. No, no, no. Sí, debe ser bajo cero. Y humedad y un poquito también. A ver, Dino, ¿qué va a ser en él? Yo le digo la verdad. Estoy preocupado. Más allá de los políticos. Usted puede entender que hay cosas más importantes que la política. Digo, la familia, los amigos. Cosas que tienen que ver con... La familia y los amigos van y vienen. No, ¿cómo las familias y los amigos van y vienen? No van y vienen. Te lo digo yo, pide. Bueno, pero... Que a mí mi familia me ha defraudado después de que deje la vida. Para entregarle todo lo que yo he podido dar. Pero, ¿por qué lo ha defraudado? Me traicionan así. ¿Por qué lo traicionan? Se ponen a estudiar los unos sociólogos. Y los otros no sé qué abogados laboralistas. Y la recta madre. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Nada. Tiene dos hijos que son profesionales, prestigiosos. No entiendo por qué se ofende. ¿Prestigioso para qué? Basta. Esto me lo hacés... Ay, se pone nervioso. Coni, pará. Está agitado, Abelino. ¿Cómo anda a estar agitado? Me quedé sin las pastillas. No, ve. Es de eso le hablo yo. La salud es más importante que la política. ¿Qué pastillas necesitan? Así que, ayer estaba con Moroco a la noche, pero me tranquilizaron dos pitufos que me venían a visitar y me dijeron, tranquilízate un poco, Abelino. Estuve charlando con ellos y realmente, bueno. ¿Quién pitufo? Pitufos libertarios son. ¿Pero vio pitufos? Sí, estuve charlando. Ahí hay pingüinos, ¿no pitufos? Con pitufito, pitufo libertario era uno, se llamaba. No, esto explica todo. Usted está viendo pitufos. Sí. ¿Anduvo por el glaciar? El gorrito celeste ese. Parece gargón, menos ya. Abelino, ¿anduvo por el glaciar? ¿Qué le pareció? Me parece demasiado desperdicio de hielo. Pero qué... Es natural eso. Y no hay una chupera. Pero escúcheme... Imagínense, imagínense los mal que reparten las cosas estos cucas que tienen semejante cosa hielo y no organizan un barril. La quieren toda para ellos. Se la toman todos ellos, la cerveza. Abelino, usted está en Santa Cruz, en el jardín de Mariana Zubik. De Mariana Zubik, que me dijo que me va a proteger. Bien, bien, bien. Es bueno saber que está ahí. Usted no se mueva de ahí, Abelino. No se mueva de ahí. Que vas a mandar las sordas cucas. No, no, las cucas no. No, no se mueva... Decíle que vengan. Está Leo preocupado. Está su hijo. Está Leo. Está su hijo Leo preocupado. Está preocupado. Yo ya me preocupé y ahora no me preocupo más. Me preocupaba cuando pensé que se podía recuperar. Ahora no me preocupo que se... Quédese ahí que va su familia a buscarlo, Abelino. Le pido que ahora decida, está su señora angustiada. Están sus hijos, sus nietos. Está su nieta angustiada. Dice el abu, el abu. Déjese de poder. El abu, el abu, el abu, el abu, el abu, el abu debe decir esa otra boltera. Que ni me busquen, que ni aparezcan. Yo no tengo más familia, no tengo hermanos, no tengo parientes. Tengo una flor en la sátamela con el diente, Ovaldo. ¡Ah! Me parece que es mucho, Abelino, lo que acabas de decirle. Le pido encarcialmente que corte el teléfono. Es mucho, es mucho, pero ya se va a ir el Alberto. Quédate, tranquilo. No se va... Faltan tres años y medio. Si eres tan amable, espere lo que dice la Constitución. Dice tres años, dice seis meses. ¡No dice seis meses! Dice tres años y medio, punto. Bueno, está bien. La democracia cuando conviene. Si no, no conviene la democracia. Por favor. Así que te van a dar el premio al peroncho del año. Pero qué peroncho del año. Vaya, escúcheme, quédese ahí que van a buscarlo a sus hijos y su familia, ¿eh? Y quédese ahí. Sí, sí, mándamelo a Zahí, mándamelo a Zahí, gracias. Chau. Se fue a venir. Se va a la pequetetaria. ¡Basta! ¡Sacalo!